En este video quiero enseñarles cómo hacer un cambio o una migración de las hormigas de un tubo de ensayo a otro. Si se fijan este tubo ya estaba como muy sucio, entonces lo que hice fue pegar a otro tubo de ensayo básicamente tapado y dejar donde ellas estaban expuestos para que huyan de la luz hacia un lugar más seguro. Y al final pues ellas terminaron mudándose. Voy a mostrar aquí. Se terminaron mudándose para acá. Ahí está la reina con sus obreritas. Y lo que voy a hacer ahora es retirar el tubo de ensayo y dejarlo solamente con el algodón hasta acá. Y eso es todo.